¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino que te ayudará a llegar. ¿Dónde está todo lo que te prometieron entonces? Gabriela, lo peor de todo es que todo esto lo hice por ayudar a mi mamá, por sacarla adelante y de nada ha servido. Sigue lo mismo, sigue sacrificándose por mí. Yo lo único que quería era ayudarla. Sí, Daniela, pero ¿dónde quedó todo lo que ella te enseñó? ¿Dónde está sacrificando tu libertad? Imagínate que te lleguen a agarrar, entonces si tu mamá se muere. No, Gabriela, mi mamá no se tiene que enterar de esto. Jamás se va a enterar de eso, sí, jamás, ¿me entiendes? Tú no te preocupes, yo no le voy a decir nada. Daniela, pero tienes que prometerme algo. No puedes volver a hacer otro viaje, Daniela, prométemelo. Por favor, prométemelo. Te prometo, Gabi, yo no quiero volver a hacer algo así. Chacho, ¿qué tienes? Te noto, pues, muy desanimado, oprimidón. ¿Qué pasó? Pues sí, Ana María, la verdad es que... pues he tenido muchos problemas últimamente. Elisa se fue de la casa. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Pues nada, es que... Profesores, por favor, ya pueden pasar a la sala de juntas. El director nos espera para nuestra primera junta del año. Gracias, Germán. Luego hablamos, sí. Ya me te juro que sí estoy arrepentida. No quiero volver a hacer algo así, Gabi. Pues es que... Yo no sé qué decirte. Solamente dime que con arrepentimiento se borra todo lo que hice, Gabi. Solamente dime que con eso voy a poder borrar todo el pasado y estar bien. Pues es que yo que más quisiera decirte eso, Gabi, pero... Pero no se puede, ¿verdad? No se puede borrar todo lo que hice en un dos por tres. Ay, guarachito. Mira, tú tienes que estar tranquila y... Y lo que sí es que no puedes volver a hacer otro viaje. No, Gabi. Te juro que yo ya no quiero estar metida en algo así. O sea, yo sé que no he sido el más cariñoso y el más amable con Elisa, pero es que no puedo, Ana María. No puedo tratarla como ella quiere porque... Yo no la amo. ¿Quién no amas a Marcela? Sí, pero también acuérdate que tienes un compromiso con ella. Elisa sigue siendo tu esposa y, bueno, ahora vas a tener un hijo con ella. Sí, yo sé, es lo que más me duele. Que vaya a venir un niño a este mundo cuando entre sus padres ya no hay amor. No tienen la culpa de nada. ¿Y de veras crees que no se pueda salvar tu matrimonio? Mira, chacho, yo creo que tienes que decidirte lo más pronto posible porque tampoco es justo para Marcela que la tengas así y que tengas un compromiso con Elisa. Porque quiero que le quede una cosa bien clara, don Ezequiel. Si yo me entero de que el profesor Mendoza sigue jugando con mi vida, voy a hacer todo lo que sea necesario para que abandone la escuela y nunca más pueda dar clases. Marce, ya. Ya, por favor, no llores. Ya, Marce. Es que no sabes lo que sentí cuando me dijo toda la verdad sobre mi papá, Freddy. El haberme enterado que se fue con otra que le valió. Nos dejó por otra, Freddy. La odió. ¿Cómo pudo meterle la relación de mis papás? Pues igual que tú te estás metiendo en la relación de Chacho, Marcela. Si tú que sabes que sabía que igual estaba tan enamorada de tu papá. Mucho cuidado, Freddy, porque no es lo mismo. Porque yo cuando empecé a salir con Chacho, yo no tenía ni la menor idea de que él estaba alcanzado. No, hombre, me cae que la Daniela sigue igual de loca, ¿eh? Primero muy sus cuates, que les traje estas playeritas, que miren mi auto nuevo, que somos ya amigos y toda la onda. Y después nos saca la vuelta con eso de irle a dar el remojón al coche y nos dice que no. Se pasa. Sí, ¿eh? Qué hojada. Ya, Chacho, aliviánate, güey. ¿De qué te sirve estar así? Mira, échate una queca mejor. Ahí te va, mira. Vá, dale. No, 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 Quique. Gracias. Ya se me quitó el hambre. Chino. Ándale, cómete una. Mira, dicen que las penas con pan son menos, carnal. ¿Por qué no te comes una quesadillita y le echamos coco a lo de la patis? Aprovechamos este momento y seguramente se nos va a ocurrir algo para encontrar a tu vieja. Sí, 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 Chacho, échate una. Ándale, güey. Están buenísimas. Ándale, cómete una. Ni me has contado qué tal Zacatecas, ¿eh? Cómo te está yendo por allá. Está increíble. Así, la ciudad es súper, súper bonita. Y aparte, pues, ya casi voy a entrar a mi nueva escuela. Que está lindísima porque es como una de esas construcciones coloniales, así. La onda es saber cómo me va con mis nuevos compañeros. Oye, qué buena onda. Oye, y vas a ver que te puedo apostar que la próxima vez que hable contigo, yo creo que ya hasta vas a tener chavo, con lo noviera que eres. Ah, sí, sí. Oye, hermanita, pues, ¿sabes qué? Ya tengo que colgar porque tengo que seguir estudiando y la llamada me va a salir muy cara. Te quiero mucho. Sí, yo también te quiero mucho. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo crees? ¡Feliz, feliz! Viendo cómo mi matrimonio se termina por culpa de otra. No digas eso, sí, por favor. Chacho, es la verdad. Y francamente yo no entiendo para qué me estás hablando. Pues, porque me preocupan, me preocupa el bebé y... ¡Ah, claro, claro, claro! El bebé, el bebé, porque yo no te importo nada. No, no, no es que no importes, claro que importas. Pero, por favor, a ver, Elisa, no te alteres, ¿sí? Por favor, le puedo hacer daño a nuestro hijo. ¡Ay, qué cómodo, Antonio! Me pides que no me enoje, que no me altere. Pues, sí, tú preferirías que yo estuviera muy tranquila y te dijera... Ay, mi amor, no me importa que te hayas enamorado de otra. Sin movernos la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer cajas, que es adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha. Sienta la boquita. Síganle practicando, muchachos. ¡Ay, Carmela! ¿Qué se le ofrece? Pues nada, mi reina. Pues aquí, pidiéndote de favor, que si le bajas a tu escándalo. Porque ya sabes que tu ruidajero le choca a los vecinos. Y estás en la cuerda floja, mijita. Si me vienen con una nueva queja, mira, así te me vas. De patitas en la calle, sin ninguna prórroga. Y con todo, ya alumnas. Así que, niñas, vénganse más vestiditas por si les... ¡Cármela, Cármela! Si la música está bien bajita, apenas si se puede oír adentro. Sí. Hoy me dio dinero para los uniformes y los gastos de la escuela, pero ni siquiera me volteó a ver. Oye, amiga, ya se le tiene que pasar, vas a ver. Digo, lo mismo me pasa con mi papá. Me deja de hablar dos semanas y se le pasa. Ojalá, porque yo ya no aguanto que mi papá no me hable, te lo juro. No te preocupes, amiga, vas a ver qué se le va a pasar. Oye, deberías estar mejor contenta porque vas a regresar al regno a Victoria. ¿Eh? ¿No estás contentísima? Pues sí. ¿Cómo que pues sí, Tatis? No me digas que ya estás extrañando a tus amiguchos, esos pobretones de la prepa. Bueno, claro que los extraño. Y aunque ustedes piensen que son unos bichos raros, son unos amigos muy especiales para mí. Sí, profesor, si hubiera hecho las cosas bien, ahorita no estaría pasando esto. Estaría con mi Tatiana como si nada. Ánimo, Fercho. Igual y mañana que empiezan las clases. A lo mejor ves a Tatiana, hablas con ella y todo se soluciona. ¿Y a poco usted cree que la vayan a dejar regresar a la prepa? Pues, si te soy sincero, no estoy muy seguro, pero quién sabe, a lo mejor cabe esa posibilidad. La verdad es que ni yo mismo sé muy bien. ¿Tú conoces a la maestra Ana María? ¿La conoces bien? Ay, ¿a poco le gusta la teacher? No, no, para nada. Digo, es una mujer bellísima. Pero lo que pasa es que... Ay, ya, 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 ya. ¿Quieres saber si tiene novio? No, no, tampoco es eso. Lo que pasa es que, mira, hoy fuimos a comer y creo que me porté un poco grosero con ella. Entonces quiero saber de qué manera... Ay, mire, profesor, pues así son las viejas. O sea, las tiene... Lo único que tiene que hacer usted, pues, es pedirle disculpas y rogarle que lo perdone. Si no, así es la única manera de tenerlas contentas. Que hoy es nuestro primer día y vamos a llegar tarde. ¿Qué te pasa, Ed? ¿Te estás colgando este lomo de cajete o qué onda? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, volteame a ver. Estás enchinando las pestas. Ay, no, man. Entonces, ¿cómo crees, caballo, eh? Si lo único que quiero es, pues... Pues verme... Verme bien para mi tatis. Ya vas a decir que verte guapo, ¿verdad? Pero pues temo decirte, carnal, que aunque ni volvieras a nacer, te ibas a ver decente. Pero bueno, como dicen que el amor es ciego, pues igual y la Tatiana te ve como estrella de cine. Es que la verdad yo no sabía que mi firma iba a causar tantos estragos. Ah... ¿En serio? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Hace cuenta que ni siquiera nos hemos presentado. ¿Sí? Vamos. Mucho gusto. Santiago Cadavid. Nadia Castillo. Y mira, no sé si tenga el gusto, pero de todas maneras te digo que para poder empezar en buenas condiciones... Ajá. ...me tienes que sacar del lío en que me metiste. ¿Ok? ¿Ok? Me urge, tengo que llegar. Me urge, quiero verla. Y el portero me detiene y me pregunta para dónde vas. Soy de la clase 406. ¡Aaah!